A correr, se formó la bronca Los que estamos en el peñón ¡Vamos! ¡Ladín, dín! ¡Cayó! ¡Venga las rompetas! ¡Venga las rompetas! ¡Mira cómo dice! ¿Qué? A correr, se formó la bronca A correr, se formó la bronca ¿Con los petroleros? Tiro botellas o bofetas ¡Adiós! Tiro botellas o bofetas ¡Sabrazos! ¡La mamazota! ¡La seguridad de mi compadre! ¡La mamazota, la misma mamazota! ¡Sabrazos! ¡Que la jara viene de ti! ¡Suelta las rompetas! ¡Allá! ¿Cómo dice? ¡A las tres de la mañana! A correr, se formó la bronca ¡Chígalo! A correr, se formó la bronca ¿Pues qué estamos en el peñón? ¡Tiro botellas o bofetas o bofetas! ¡Sabrazos! ¡Adictos sonidos! ¡Ya somos! ¡Arturo, Hernán, de Campo, Lalo! ¡El chico y el pibes! ¡Azco, Loya de Juárez! ¡Vamos por allá! ¡Que la jara viene de atrás! ¡¿Cómo dice? ¡Que la jara viene de atrás! ¡Venga las rompetas! ¡A las tres de la noche! ¡La trompeta sonará! ¡Sabor! ¡Tiro botellas o bofetas! ¡Llegó sonido a amanecer! ¡Se formó la choricera! ¡En la puerta del sol! ¡¿Cómo dice? ¡Tiro botellas o bofetas! ¡Venga las trompetas ganar dosis! ¡Para Hugo Pérez! ¡Llegó sonido a contra! ¡Ay, yo de los baños! ¡Tiro botellas o bofetas! ¡Venga las trompetas! ¡Qué caras en su barbia! ¡Eso sí no creo en nada! ¡¿Cómo dice? ¡Tiro botellas o bofetas! ¡Va la banda de los dráculas desde San Juanito! ¡El piano! ¡Te ayudó el bomba! ¡Nantio! ¡Lalo! ¡Histos en negro San Juan Zeta! ¡Zumbando! ¡Vaya con el piano! ¡Hijos de la calle! ¡Lani! ¡Saya! ¡Fax! ¡Allá! ¡Mira cómo dice! ¡Yare! ¡Chiquis! ¡Chito! ¡Mde! ¡Rumbamanía! ¡La señorita la bella! ¡Niños rumberos! ¡La gente de la racona! ¡Mira cómo dice! ¡Activos TNT! ¡Luki Huelva! ¡Ojos rojos! ¡Sensuación loca! ¡Tiro botellas o bofetas! ¡No te metas con los guapos! ¡Te van a desbaratar! ¡Tiro botellas o bofetas! ¡Qué cara estás! ¡Organizaciones unidas! ¡No te metas con los guapos! ¡No te metas con los guapos! ¡Unidad de Hacer! ¡Familia Chace! ¡Fantásticos de la Rumba! ¡Llegó Misha! ¡Y Samantha! ¡Hermano Sanque! ¡Familia Beret y Chicas Malas! ¡Cuatro fantásticos! ¡Ay, la boca me da pena! ¡A ver que lo vayan, mi compadre! ¡Vaya con el piano! ¡Vaya con el piano! ¡Sabor! ¡Latin Geeks! ¡Laco de Oro! ¡El socio! ¡Eli! ¡Iden! ¡Lorelita! ¡Carlos! ¡Rodrigo! ¡Alex! ¡Y salud! ¡Recuperación para el Popeye! ¡Próximamente nos vemos en el Sabalazo! ¡Latin Geeks! ¡Equillo de la calle! ¡Y sonido! ¡Sabor! Voy a dedicar este tema para mi niño el Wester ¡Piano! ¡El Guase! ¡27 de diciembre! ¡La Changa! ¡El Ego! ¡La Conga! ¡Santo Tomasito! ¡Sabor! ¡Para el Caracol y el Beto! ¡Saguate Cuestiraz! ¡Llega el famoso Cuncún! ¡Zorro! ¡Prado Segaturé! ¡Llegan los comandros del Sabal! ¡Llevo! ¡Vamos! ¡Δeto! ¡Ariaca! ¡Eli! ¡Alla! ¡De Metas! ¡Hala Junior Cabenito! ¿De qué terminas hoy? ¡H summaríz de San Andrés! Tiro botellas, un saludo, patos, chocos, de orejas, chocos, piernitas, picos y socios a la yele, angelitos sin amor, el piano, le vamos a mandar un segundo para escoltas, el ocho, hasta el peñón de los dueños, barrio del Carmen, que ya es abuelito, y se volaba de vidas, ajá, a correr, se formó la broca, con los de las luces, amarilla, morticia, pierna, tegueta, pequeño hogar, chamacos de sotanos, chicas llamao, San Miguel Estreco, Tiro botellas, llegó el sonero, y se esboza Gaby, locos los netas, piano, maldito Pagis, marra, changuito, manigua, ese piano para el junior, la rabiosa, El charol, el junior, la rabiosa, su canal el bala, tiernos del barrio Echemo, por siempre y para siempre, Mira como dicen, llegaron desde Santa Julia, los fósis, el fósis, el hícaro, BBQ, Tiro botellas, guington, gente, garros, euro, fibro Fereso, bolonia, fsin,encia, centros, barros, brazos, hmm types. Tiro botellas, gu 보면, queda mejor, se aunque yo, no es abuelito, eso, no es abuela, preso es abuelito, yதo es empiezo, lucius, pero no es abuelito, como dicen, Primos locos de antaño, los reyes de la lechicolpa Y señor Levántalo, chamaco Y señor Para Edgar Ulises Alexi, Robert, Joan Marucha, Suiz Enem Y la Misha Y Samantha Y Samantha Organización TNS San Diego Linares ¿No será nada del almario tú? Minus de tu fe La Cura Carroñeros Escandalosos Adrián, Rolje, Andra Y de Nueva Con mucho más las sacasitas No te metas con los guantes Vamos a más con las pequeñas Sin bien serán las chaparritas del sabor Chapaquitas comprometedoras Águeles de la noche Chesuri Chao